En el siguiente estudio vamos a observar cómo se realiza la eliminación de algunas manchas de la piel que tiene la cliente. Podemos observar que tiene una mancha en la frente y en los párpados inferiores. La potencia utilizada en el dispositivo es la mínima. Entonces este es un ejemplo de cómo podemos tratar a un cliente. Aquí lo que vemos es lo siguiente. Tenemos esta mancha aquí, estas dos manchitas aquí y una mancha aquí. Podemos intentar quitar estas manchas es lo que vamos a hacer. Y también si puede cerrar los ojos, por favor. Y vemos que los ojos están, las párpadas superiores están casi perfectas. Entonces yo no la voy a tocar. Lo que tocaría es esta. ¿Puedes abrir los ojos, por favor? Esa parte donde tienes esas pequeñas arrugas podemos tener unos resultados muy, muy, muy buenos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, a ver, antes que todo le quitamos el anestésico. No, no, así le quitamos el anestésico y ya está. Normalmente yo el anestésico se lo quito poco a poco. Y como vemos las líneas, hay una línea aquí, una línea ahí. A ver si se ve la Sí. Perfecto. A ver. Entonces, lo que hago es que las veis la línea esa. Y también hay otra línea aquí, pequeñita. Y esta manchita aquí. Vamos a ver antes que todo si como estamos en un nivel de potencia. Existe el arco eléctrico. Es muy pequeño. ¿Está bien? Perfecto. Parece como cauterización. Sí. ¿Puedo? ¿Cómo estamos? ¿Puedo? Perfecto. Perdón, perdón, perdón. Y eso es un tratamiento de medio nivel porque si... ¿Estás sintiendo mucho? Sí. ¿Puedes resistir? Sí. ¿Por qué es de medio nivel? No me acuerdo de la camilla. La potencia es muy baja. Y también no es muy fácil generar el arco. Parece muy fácil, pero si vais a intentar, muy probablemente os va a resultar un poco difícil. Perdón. ¿Hay alguien que quiere probar? No. Ok. Y vais siguiendo. ¿Más o menos cuántos segundos para hacer cada arco? Cada arco, si lo ves, un cuarto de segundo, medio segundo. No. Sí. Inmediatamente, ¿sí? Sí. ¿Pero tú estás tocando la piel? No. Apenitas. Porque si la toco, mire, ya no pasa nada. Por eso se digo, si quieres probarlo, te resulta difícil generar el arco, el arco eléctrico. Si quieres probarlo. Se siente uno como un un pastidio ahí. Sí se siente. Ajá. ¿Y dónde es tu? ¿Se siente? Perdón. ¿Perdón? ¿No no? ¿Cumprime? ¿No? No, no, no. ¿Cumprime nada? No. No maneja por respiración. Nada. No. Ok. ¿Y nomás lo acerque ya? Sí. Yo pensé que eso es para… Pues, la comparación es fea, pero es como un cautil cuando… Sí. ¿Ese es como de electrocauteria? Sí. ¿Perdón? ¿La que sirve ya? Oh, ahí sí. Potencia muy, muy baja. Tan baja que… Si vais a intentar la primera vez a ese nivel de potencia, os resulta muy difícil generar el arco eléctrico. Y creéis que no funciona. Que el equipo esté dañado. Eso pasa a todo el mundo. Por eso, el entrenamiento es muy, muy importante. ¿Y siempre alrededor de los surcos de las arrugas, sí? Sí, 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 exacto. Es una línea de presión, ¿no? Sí, esas son líneas de expresiones. Es en toda la cresta del pie, básicamente. Y aparte de eso, la ventaja que tiene el equipo, yo ya tengo el equipo, lo tengo hace dos años. Y la ventaja que tiene el equipo es que si toca el lápiz, él se frena. Él no sigue dando el impulso. Exactamente, es muy seguro. Si un poco de… de sangramento es… no es… es normal. No pasa nada. Porque hay algunos capilarios que son muy… muy superficiales y no pasa nada. Y es un tipo de tratamiento de medio nivel. ¿Qué potencia estás manejando ahí? Nivel 1. Nivel 1, 3 baterías. ¿No? ¿Cuál es el lado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? En la pantalla. Ok, en la pantalla. Por favor. Huele que marano uno. La verruguita. Ok. O luna. Bueno, y vamos a ver qué fácil es. Ese es un tratamiento muy fácil, muy rápido. Cuando hacemos esos tratamientos, normalmente, tenemos mucha gente esperando y haciendo el tratamiento con el anestésico, anestético y hacemos mucho tratamiento muy muy rápido. Porque vais a… a utilizar más tiempo haciendo el conceso informado y todo eso que haciendo el tratamiento. Tratando con el cliente, todo. Si… si vais a ver, en ese… dentro de 5 minutos ya estamos. Esa es la técnica de punto, ¿cierto? Sí, sí. Técnica de punto. Ya después que está acostumbrada la persona. Ya casi estamos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Como veis, ese arco es muy 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 pequeño. Tan pequeño que casi no se ve. Y ocurre cuando esté cerca la piel. Pero no la toco. Ok, perfecto. Ya estamos. Vamos a hacer ese. Si tenéis algunas preguntas, por favor preguntar. ¿Y entonces ahí el tiempo de recuperación? Es solamente… Digamos, en este caso yo creo cuatro días ya está. Yo creo. ¿En cuatro días? Cuatro días yo creo que en cuatro… en cinco días ya no… Perdón, perdón. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Puedo seguir? Perdón, ¿eh? No se resistir, ¿eh? No se resistir, ¿eh? No se resistir, por favor. Sí, porque este lado como que no me cogió nada en anestesia. Ahí, ahí no sientes nada, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero no se puede quedar con un ojo así y el otro no, ya le toca un momento así. No, yo puedo volver a colocar la anestesia. Es que en el lado izquierdo siempre tengo problemas. No, ya no le cogí a los pedidos. No me cogí casi la anestesia. No, perdón, 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 perdón. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Pero veo que estamos un poco… así, ya estamos. Vamos. A veces el alcohol está muy, muy pequeño. Ese es un tratamiento de tipo medio. Sí, sí, ya vamos. Y ya hay un poco menos agujas. No, me he puesto. ¿Puedo tomar ella? ¿Puedo tomar ella? ¿Puedo tomar ella? ¿Necesitan lija para limpiar eso? No, 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 no limpiamos nada, lo dejamos así. No, no, pero para la aguja. Ah, bueno, ya lo limpio con eso, está bien. Sí, ah, con el acuado. Ah, perfecto. Sí, sí, porque tiene residuos carboniosos, que le resulta un poco difícil darle la llama. Sí, tiene, pero lo puedes utilizar siempre, siempre que lo esterilices. La paciente pregunta, ¿cuándo tiene que volver a hacer otro mantenimiento? ¿A cuánto? Cada dos años, tres, cuatro años. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero? Digamos que puede hacer otro tratamiento dentro de dos o tres meses. ¿Para qué? Para si quiere mejorar los resultados de ahora. Y después de hacer ese, ¿cuánto tiempo? Cuánto quiera, digamos que normalmente... Si hay la necesidad, si no... Si hay necesidad, ¿cuánto? Si no, no. No es como un botox que... El retoque. Sí. Bueno, ¿ya estamos? No es pequeñita la nariz. Sí. Aquí vamos a intentar con el antiguo solar. Es un antiguo solar bastante grande. Eso me salió pequeñito y me ha ido creciendo esa mano. Era un puntito. ¿Era un puntito? Sí. Era pequeñito y me ha ido creciendo. ¿Por qué le han examinado y todo y no está bien? Pero ya te he hecho... Sí. Sí, han hecho... Sí. ¿Ya la vio el dermatólogo? El dermatólogo, sí. Sí, la dermatóloga me lo quema y todo, pero disminuye el color, pero ella me ha seguido creciendo. ¿No le hicieron biopsia? ¿Le hicieron biopsia? No, sí, sí, sí. ¿Raspado? Sí. ¿Hicieron el K-H piel? K-H. Sí. ¿No hubo ningún tipo de lesión? No, que no. ¿No? No, que no. Ah, bueno, entonces écheme candela. Sí, también está. Mira cómo se hace el spray. Este es como enrayado. Sí, el método spray, ¿eh? No, no, no. Sí, el método spray es desde aquí. Es... O sea, ya sé por qué sale la costra, por qué se ha esquemado. Es algo así. A entenderlo nosotros, ¿no? ¿Quieres otra agujita? No, 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 es que... ¿Qué? Sí, eso me parece que tenemos un poco un problemita. Es que no sé. Es que no sé. Cierra bien. En este. Se va moviendo. Es un pequeño problema. ¿Pero es este equipo? ¿Todos los equipos? No, 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 es ese, es ese, es ese, porque es en equipo de mostreo. Lo de mostreo, me lo quedo yo porque tienen un pequeño problema de uno o de otro. Eso tiene dos problemas, la pantalla y eso. A ver, así como lo puedo... Lo vamos a hacer. ¿No le quedamos tendeo al hacer contacto ahí? No, no, no. No, no. Es que me resulta difícil, con eso que se ve. ¿Es spray? Sí, 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 es tipo de barrio. Pero sí le hace como un punteíto, ¿cierto? Sí. No, es que tiene para que... No, es que tiene para que... Sí, es un barrio. ¿Qué potencial le colocaste? A 10. ¿Eso es para quitar la mancha o desvanecerla? Para quitar, para intentar quitar la mancha para... Haciéndoles el epitelización. Repitelización. Repitelización. Repitalización. 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 Eso, no. Gracias. ¿Más rindo? Sí, sí, por favor. Gracias. Pero aquí es más, menos traumático que al lado de los ojos. Porque es la parte de... Esta es más... Más sensible, como que en la cara. Sí, esta parte es más delgada. Sí, sí. Oye, de pronto tiene más tiempo de exposición a la petracandia y a la recogida más. Yo creo que no era... No sé. Pues sí lo siente uno, pero no tan pastidioso como el de los ojos. No tan traumático como el de los ojos. Sí, sí, sí. Doctor, y mañana como vamos a ensayar. Perdón. Voy a utilizar otro. Bueno, esto está bien para algunos tratamientos, pero para ese... Ese es un poco complicado. Ahí ya. Es un poco complicado con ese. Le voy a cambiar equipo. Un momento. Sí. Pero aquí se ve muy bien, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, erito. Me cae rojo. Ese no vale nada. Me cuidadito. Yo te doy unas gafas de leer. ¿Los tocas en gafas? Pues de ponerme el papelón tan grande. Me va a tocar decir a mi hermana que me las pese. Sí. Que yo no tengo. Unas gafas que es poli. Que me cura todo. Y ahora no necesito ponerme nada. No, porque ahorita yo ya voy con el aeropuerto. Vivo, él dice que solamente en río, ¿no? Sí. No, no me ha dicho nada. No, usted no te puede aplicar nada. No dijo que nada. No, no me ha dicho 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 nada. Yo digo que por ahí me estaba vendiendo el resto de mis abajos. Ahorita nada. Ahorita nada. Me vuelvo a estar representando. Ahorita está muy bien. Ahorita está muy bien. Ahorita está muy bien. No tiene nada significado. ¿Qué? ¿Esta? No. ¿Pasas gracias? Es que no tiene caso. No tiene caso. Pero diga que le pongan eso de una vez. Claro, para que se le duele un poquito. Yo sentí... Es que el surpresa no flogó. Perfecto, ya estamos. Vamos a entrar nuevamente. ¿Listo? Creo que sí. Vamos a verlo. Me estaban diciendo que me puedo colocar ahora nada, ¿cierto? Me dijiste que nada. ¿Que hielo o no? No, no. ¿Complecitas de agua fría, no? No, nada. No, nada. Unas gafas grandes. Porque de todas maneras... Es el... Me mandan las... Me mandan las... Me mandan las... Unas gafas grandes. No, no. No, no. ¿Está bien? El equipo... Este es uno nuevo, es que el otro es de demostración. De demostración, sí. Porque los que tienen unas payas, la... la utilizo ya. Ya olía pura pero ya buscó Sí ¿Está oliendo? Un poquito Eso es como el rayadito ¿Es spray o aerosol? Perdón, aerosol, spray No sé, a ver ¿No se dice spray o aerosol? Lo mismo No es spray No es una graciosa Una graciosa Sí Un 7-Up Ah, sí, como 7-Up Pero con un 10 Ya estamos Entonces se retira el... Va limpiando de... Sí, el residuo carbonioso Si tenemos un poco de antiséptico Porque doctor, el agua oxigenada es muy fuerte ¿Cierto? Para colocar... ¿Un antiséptico-mocol? Un antiséptico-mocol ¿Para qué? Pues a ella realmente... ¿Con qué? Agua destilada Agua destilada Sí, eso le sale una reacción Catatónica ahí Sí, con agua destilada Hay agua destilada, ¿no? Voy a mandar la compra de pincarco Bueno, sí La... Le hemos quitado el epidérmides El epidérmides Entonces ya está Hay que... ¿Y está? Agua destilada Voy a comprar Bueno, para... Bueno, mañana Lo mejor Mañana Ya está Si... Si hubiéramos un poco de desinfectante De antiséptico Resultará un poco más fácil Pero bueno Así porque Está demasiado... Demasiado seco No quiero... No quiero darle más ¿Le traigo el agua destilada entonces? Si, no quiero hacerle fuerza para generar Para generar Sí Ajá Sí Entonces ya... Ya estamos Ya está Ok Señorita, ya quedó lista ¿Ya? Sí Son de un millón quinientos, querida Bueno Porque es plasma Se los anoto Anótalo ahí Porque es plasma Esta Esta Y aquí también se puede hacer Aquí cuando no le... Eh... Podemos hacerlo todo Pero requiere tiempo Esta Así Así Le toca La 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 Sí, sí, sí Se puede hacer Se puede hacer Esto puede yo Aquí yo me lo hice aquí Mira Sí En estas linecitas Me las... Esta linecita es bueno porque se sube Aquí mira Estas linecitas Sí, sí, sí Sí, sí Ya hacemos las linecitas De aquí mira Yo diría si se le van a hacer un tratamiento Ella va a viajar Bueno, ella va a viajar Cuando vuelva Sí, sí, sí De pronto no, no Por el día Sí, sí Por el día Sí Ahora me dice que nada Si se le van a hacer un tratamiento Lo suyo con esto Con la otra Perdón ¿No? Si me dice ¿Con la otra cosa? Sí, sí Con esa Me decís que no me coloque nada No, no, no Hasta mañana No, no, no Mañana tampoco Tampoco O sea, evito el sol Perdón Evitas el sol Drácula Drácula que te tienes que meter en tu casa Pero ella va a trabajar mañana y no es bueno aplicarse una cremita o algo Ya no Digamos que te limpies con agua y jabón y ya está ¿Agua y jabón? Sí, jabón Yo no uso jabón Neonetro Neonetro Que neutro Sí, sí Ah, la cosita que tengo en la cara Bien Listo Listo, ya tomaron fotos Que me va a hacer la otra Perfecto ¿Ya la necesita? Cierla ¿Quieres hablar bien? Yo sí, yo sí Acá Ah, ¿quiere quitarlo también? Yo quiero ¿Se enteran las manos? Una pregunta Te hablo que le salgan las cositas Estas cositas no es dirá, mamá Mira, esto no sirve para quitar estos cositos Yo me voy a quitar el lunar Vean hacer cauterización de ellos Ah, sí, mañana No, 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 no A los tres días Todavía persisten aquellas costras A los ocho días Ya se ve un mejoramiento de estas costras Y ya no hay Debido a que se han caído solas Y a los tres días Ya se ve una mejoría De lo que fue primeramente antes del tratamiento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.